No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Fórmula del área del rectángulo Si yo tengo un rectángulo un campo fulgo que tiene 120 metros de largo y 80 de ansio el área del campo de fútbol es lo que mide la base 120 por 80 Así de fácil 9600 y se mediría como los dos están en metros en metros cuadrados Ahora de rectángulo, digo del cuadrado la fórmula del área del cuadrado Muy bien Entonces si yo tengo un cuadrado de 15 de lado pues el área de ese cuadrado es un parque 15 al cuadrado que es 15 por 15 15 por 15 son 225 metros cuadrados ¿Vamos bien o no? El rombo ¿Cómo es el rombo? ¿Cómo es la fórmula del área? No Te falta algo No puedes dejar Esto es la diagonal mayor y esto es la diagonal menor No puedes dejar al albur o a la probabilidad que te lo sepa o no te lo sepa Si es algo que te puedes aprender no tienes ni que dudar Si lo dudas lo copias 10 veces ya no lo dudas Y así todos los días que se te olvida se te puede olvidar Te olvida mañana lo cuero copiar 10 veces mañana y ya no se te olvida Llega un día que no se te olvida Entonces si yo tengo una piscina en forma de rombo que tiene diagonal mayor 10 metros y de diagonal menor 5 metros el área es 10 por 5 partido 2 25 Como los dos están en metros serían metros cuadrados ¿Vale? Romboide ¿Qué es un romboide? Un romboide es un rectángulo tumbado ¿Vale? Y la fórmula es la misma que la del que la del rectángulo base por altura Solo que aquí a lo mejor te tienen que dar la altura porque en el otro te lo dan aquí pero no te pueden dar esto te tienen que dar la altura Entonces si yo soy muy chulo es una piscina así de 10 metros y 5 de altura le danse 5 de altura sería 10 por 5 50 Otra diagonal romboide triángulo ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? La fórmula Muy bien Tenemos un triángulo La altura es la distancia que hay desde el vértice hasta la base en perpendicular ¿Vale? Entonces si esto es la base esto es la altura y tengo otra piscina de base 10 y altura vamos a ponerle 4 metros piscina un poco rara El área sería base que es 10 por altura que es 4 partido 2 20 metros cuadrados Otra Ahora esta es la que a mí me gusta El polígono regular ¿Qué es un polígono regular? Ajá La figura que tiene todos sus lados iguales por ejemplo un pentágono Si tuviera todos sus lados iguales lo sería Si lo hubiera dibujado perfecto Hexágono Hexágono etc Bueno Pues esta figura tiene una magnitud especial que tienes que saber para calcular el área que es el apotema El apotema es la distancia que hay desde la mitad del lado hasta el centro de la figura Apotema y apotema Claro tienes que también saber el lado porque la fórmula es Ay papa Perímetro por apotema partido 2 Ay papa Venga Tengo una piscina hexagonal que tiene de lado 6 metros no 6 no 5 metros y el apotema mide 4 Entonces el área sería el perímetro que es la suma de todos los lados Como son 6 lados 6 por 5 Por apotema 4 partido 2 Son 60 metros cuadrados ¿Vale? El círculo ¿Cómo es el círculo? Redondo ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo? Te falta una cosa No Eso El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado Yo me acuerdo en francés Piaga ¿Sabes qué nombre es piaga? Y como tiene dos R es el cuadrado que hay aquí Pierre ¿Sabes qué nombre es? Pierre Pedro Pierre No sé quién es Pierre No doy una ¿Sabes qué no te digo animada? Cuando yo era chico eran los autos locos Iban uno detrás de otro porque ganaban la carrera y siempre se hacían se fastidiaban los unos a los otros Y vea uno que era Pierre No doy una que llevaba un perro Que risita que hacía Entonces el perro se ría cada vez que al Pierre este no doy una le salía algo mal Entonces si yo tengo una piscina círcula de radio 4 por ejemplo el área sería pi por el radio al cuadrado 50,27 más o menos como están metros serían metros cuadrados y ya lo que queda son figuras compuestas ¿vale? por ejemplo borro esto ¿qué te tienen que dar para calcular ese área? pues te tienen que dar lo que mide esto vamos a suponer que son 5 metros esto es una piscina con dos yacuchis allí para tirarse la escalerita de alto tiene por ejemplo de aquí a aquí vamos a suponer que son 12 metros esto tiene de radio 2 metros y esto tiene de altura 3 metros ¿vale? entonces yo lo que hago es partirla en trozos y voy calculando una por una este es el método que se llama divide y vencerá cuando tú tienes un problema grande lo divido en problemas más pequeños y ya está entonces tenéis que hacer una cosa muy grande hacer una cosa pequeña luego otra cosa pequeña y así tengo que limpiar la casa oh que agobio me limpio la cocina me limpio el baño y así voy poquito a poco y me voy dando premio cuando termino una cosa hago algo entonces la base sería 5 y la altura 3 el área es base por altura partido 2 7,5 que serían metros cuadrados luego el rectángulo grande el área sería base que es 5 por altura 12 60 y luego el círculo sería pi por el radio que es 2 al cuadrado 12,57 más o menos para que la voy a calcular otra vez y ya la tengo la tengo que poner 2 veces entonces el área total sería el área del triángulo más el área del rectángulo más 2 veces el área del círculo porque tengo 2 círculos 92,63 metros cuadrados ¿está enterado? ¿te parece difícil? ¿vas a dar con dinero el examen? ¿no vas a llorar? ¿vas a sanar los 7?